Hoy, 36 municipios reportan casos, 15% de positividad, 838 casos positivos para el día de hoy. En la distribución de casos por municipios, tenemos San Miguel, San José, Pucará, Pampa Grande, Moromoro, El Puente, Cuevo, Colpa Bélgica, Camiri y Buenavista, con un caso. Con dos casos, San Ramón, Samaipata, Portachuelo, Pailón, Mairana, Fernández, Alonso, Cuatro Cañadas, Concepción y Boyuibe. Con tres casos, hoy, Okinawa, Cotoca y Ascensión de Guarayos. Con cuatro casos, Puerto Suárez y San Pedro. Cinco casos presentan Cabezas y Valle Grande. Con siete casos, San Juan de Yapacaní, San Ignacio y Puerto Quijarro. Guarnes, 10 casos. El Torno, 10 casos. Montero, 18 casos. La Guardia, 18 casos. Y Sierra, con el 84% de los casos, Santa Cruz de la Sierra, con 700 casos. 449 son de sexo femenino, 389 de sexo masculino. De la misma forma, 155 pruebas rápidas positivas, distribuidas en 10 municipios del departamento, que si bien no se suman al total, son pacientes que ya se recuperaron y que están gozando de buena salud al lado de sus seres queridos. 724 nuestros pacientes recuperados que también han vencido esta dura guerra contra el coronavirus y hoy gozan de buena salud al lado de sus seres queridos. Las epidemias se miden de tres formas. Al inicio, por el aumento súbito de casos. Lo hemos tenido en Santa Cruz. Durante la epidemia, por la saturación de camas. Aún continuamos con la saturación de camas. Y cuando estamos en el pico, terminando las epidemias, empiezan los fallecidos. Así se presenta la epidemia en Santa Cruz. Hoy, 57 fallecidos. Con estos 57 fallecidos, hacemos 6.485 fallecidos hasta el día de hoy. 24, es decir, el 42% eran mayores de 60 años. Que son el grupo que más se complica, que más va de terapia intensiva y más fallece. 46 son del municipio de Santa Cruz de la Sierra, 5 del municipio de Montero, 2 del municipio de Concepción, Cotoca, Pailón, San Ignacio y San Pedro, con un óbito respectivamente. 171 son los recuperados, los pacientes en terapia intensiva. Pacientes o personas que luchan por su vida y que se demuestran en esta cola o en este pico de la epidemia que hay una gran cantidad de personas en terapia intensiva y de las cuales fallece una gran mayoría. Por ello, debemos seguir cuidándonos. Nosotros desde la Gobernación, con las medidas estratégicas que venimos haciendo funcionar cada día, hasta el día de hoy, 552.869 personas vacunadas entre primera y segunda. Hoy día, 7.452 vacunados a nivel departamental. A pesar de esta gran cifra, tenemos que decir que la cobertura de vacunación los últimos cuatro días ha ido en descenso. Las anteriores semanas tuvimos un promedio de hasta 18.500 vacunados en un día. Hoy no supera los 8.500. Es decir, que nuestras personas mayores de 40 años, que son el grupo a vacunar en estos momentos, 40 años hacia adelante, no está acudiendo a vacunarse. No está cumpliendo con la responsabilidad o con la corresponsabilidad que le compete. Debemos continuar yendo a vacunarnos. No hemos vacunado ni el 50% de los mayores de 60 años en el departamento de Santa Cruz. Y esto se ve por la baja concurrencia de las personas y no por la oferta de la vacuna que la tenemos en los 33 puntos de vacunación en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y en los más de 50 en los municipios del departamento. El gobernador está haciendo todo lo posible para poder vacunar a todos los cruceños de una manera ágil, rápida y eficaz. Es por ello que hemos presentado como gobernación un proyecto de ley corta la anterior semana para que sea aprobada por nuestros asambleístas parlamentarios y de esa manera dé la posibilidad a los gobiernos subnacionales de poder hacer la adquisición de esta vacuna de manera inmediata de importación del extranjero. Entonces, creemos nosotros que Dios mediante este proyecto de ley corta sea aprobada por nuestros parlamentarios y de esa manera poder adquirir de una manera y mayor cantidad de estas dosis que hace falta. Nosotros como gobernación, como bien saben ustedes, venimos vacunando a la población cruceña de una manera bastante eficaz, rápida, con los puestos masivos de vacunación. Llevamos vacunando, hemos llegado a vacunar casi 20.000 personas en un solo día. Y más bien aprovechando ahora, comentándoles que nosotros también estamos pidiendo a través del SEDE al nivel central que nos pueda otorgar la autorización de empezar a vacunar a las personas de 30 años, ya que hemos tenido en estos últimos días, especialmente el día de ayer, una poca afluencia de las personas de las personas de 40 años. Pedimos, solicitamos a todas las personas de 40 años que vengan y se vacunen. Tenemos vacunas. Nos ha llegado un lote de 27.000 dosis, primeras dosis Sputnik, y los tenemos vacunando en los 8 puntos masivos de vacunación. Y el día de ayer ha habido una poca afluencia de las personas mayores de 40 años. Por eso es que estamos solicitando al gobierno nacional que nos permita aperturarnos y empezar a vacunar a las personas de 30 años en esta semana. Con el día de ayer, con estos 8 puntos masivos de vacunación y teniendo solamente 4.000 personas que se han apersonado a sus primeras dosis, creemos de que necesitamos que se aperturen para 30 años. Y una vez tengamos nuevamente la afluencia que estábamos teniendo la semana pasada hasta 18.000, 19.000 personas, lógicamente que vamos a reaperturar los 33 puntos de vacunación para las primeras dosis, porque los 33 puntos están aperturados y se está vacunando segundas dosis en estos días y en la semana pasada. No se han cerrado los puntos de vacunación, solo que no tenemos la cantidad suficiente de dosis como para poder distribuir y vacunar de manera masiva. Y tampoco estamos teniendo la afluencia necesaria de las personas arriba de 40 años. Es por eso que estamos solicitando que nos autoricen a aperturarnos para las personas arriba de 30 años y empezar nuevamente aquella vacunación masiva que estábamos teniendo. Nos llegaron unas 27.000 dosis de vacunas Sputnik, que son las primeras, y a la AstraZeneca, que son las segundas dosis que también se están empezando a aplicar. Pero como primeras dosis, nos han llegado un lote de 27.000 dosis. Las segundas dosis tienen que ser aplicadas y la gente la tiene que recibir, porque con eso estaríamos nosotros dándole la posibilidad de que más del 95% de las personas que reciben las dos dosis eviten llegar a una terapia intensiva. Entonces nosotros, como gobierno departamental, estamos haciendo todas las gestiones necesarias para garantizar la aplicación de la segunda dosis de todas las vacunas, no solamente la AstraZeneca, la Sputnik, la Sinopharm, tienen también que ser vacunados con la segunda dosis. Nosotros tenemos que garantizar a las personas la aplicación de su segunda dosis en todos los centros de salud.